okay f1 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 no meies y 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 también le metas a mi me ciego y hay un fendi y hay una balanza y agave y también el cú y hacole amí no se me la fechadech a otra vez la cara a veras a chacán leidi mola machchabot, zemele a lsd mozeg ta cola en mi nsc si no se supra'a se la otra vez no te dí si no te nascí si me iba a la chame ahora te cepé si se me ha vuelto a un pan en el mescrum se neraa a mi cattán no me vespes en shumdaká ni reeds como a tzam, recíni, no te hablar Si y no estoy en nada, no se le 21 que voy a ir a una de los pocos Tú me Sandra understands a una vez ¿Verd relies a un mundo? Yo me voy a la playa Partiendo más blancas, ya me voy a volver a que te llevas ¿Verdas? 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 ¿Lo ha gustado? ¿Verdas? Ni se ha gustado esto ¿Verdas? 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 Salud, adiós, adiós